Mala La mala me dicen la mala porque no le aguanto versiones a nadie No soporto un hombre que quiera engañarme, que quiera mentirme Que quiera humillarme, que quiera tomarme como una cobarde Yo lo dejo que se vaya, yo no pido explicaciones, solo quiero que me ame Y que no me decepcione, yo le pido que se cuide, de que a mi nadie me diga Que está saliendo con otra aunque tiene alguna amiga Que le corto el agua y la luz, le quito la llave, no le abro la puerta Lo dejo en la calle, le doy su maleta, le enseño el camino para que se vaya Mala por donde mismo vino Mala por eso soy mala 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 La mala me dice y la mala ¿Por qué no le aguanto? Pensiones a nadie No soporto un hombre Que quiera engañarme Que quiera mentirme Que quiera humillarme Que quiera tomarme Como una cobarde Yo no dejo que se vaya Yo no pido explicaciones Solo quiero que me ame Que no me decepcione Yo le pido que se cuide Que a mi nadie me diga Que está saliendo con otra Aunque tiene alguna amiga Que le corto El agua en la luz Le quito la llave No le abro la puerta Lo dejo en la calle Le doy su maleta Le enseño el camino Para que se vaya Mala por donde mismo vino Mala Por eso soy mala 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 Por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala